El rendio consumió por completo esta humilde vivienda ubicada en Giraldo al 1700 en la zona norte de la ciudad en la que viven un matrimonio y sus hijos. El hombre y una de las jóvenes son discapacitados y afortunadamente toda la familia estaba afuera al momento del siniestro y no hubo que lamentar víctimas. Mi suegra subió arriba a la casa que tenía arriba y quiso sacar un sillón y se prendió todo a fuego. Cuando miró para atrás se había prendido todo a fuego. ¿Quiénes viven en esa locación? ¿Quiénes vivían? ¿Por qué ha quedado todo consumido por el fuego? Mi suegra, mi cuñado y el marido es discapacitado y la hija es discapacitada. ¿Son todas personas adultas? Sí, tres. Los bomberos llegaron, lo pudieron sofocar, pero las pérdidas totales. Sí, yo cuando llegué ya estaban los bomberos y perdió casi todo, ventilador, ropa de los chicos, todo. ¿Las camas? ¿Qué más tenían allí? No, tenía cama, ventilador, ropa. ¿El auto también estaba ahí y se consumió? Sí, sí, se prendió todo fuego, así que no explotó. ¿Tiene gas? Peor, sí. O sea, pasó en cuestión de segundos, estuvo muy inflamable. Sí, ya cuando ya miró para atrás ya estaba todo prendido. Salir adelante no será sencillo y es por eso que necesitan de la ayuda de todos. Y trayendo ropa o lo que pueda. Le hacemos ropa para hombre adulto, mujer también mayor. Sí, 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 tres adultos y un nene. ¿El nene de qué edad? Tiene nueve años. Y bueno, y para la construcción también, ¿no? Tirantes, chapas. Sí, sí, lo que puedan, lo que puedan traer.